Amén. Éxodo capítulo 26 nos toca hoy. En el capítulo 25 vimos algo súper interesante y era Dios decide morar con su pueblo o entre su pueblo. ¿Qué sucede cuando Dios decide morar entre su pueblo? ¿Qué hay en el corazón del pueblo? Hay generosidad en los corazones, eso fue lo primero que vimos. Hay generosidad. Tengo ganas de ser generoso con Dios. Hay una generosidad intrínseca en mí. Pero además cuando Dios decide morar en medio de un pueblo, hay instrucciones. Dios da instrucciones. Dios a su pueblo lo instruye. Además de eso, cuando Dios decide morar entre su pueblo, hay obediencia. Amén. Voy a poner aquí. Cuando Dios decide morar entre su pueblo, Dios define cuál y cómo será su casa. Yo no le puedo hacer a Dios lo que yo quiera. Amén. No le puedo hacer a Dios lo que Dios quiere, lo que yo quiera. Hay una cosa que es importantísima que usted y yo entendamos y es que todo lo que Dios hace o manda hacer siempre tiene un propósito, siempre. Todo lo que Dios hace o manda hacer siempre apunta a algo o a alguien. Todo lo que Dios mandó e hizo hacer siempre apuntaba a algo o a alguien. ¿Sabe a qué? A su gloria. Amén. Todo lo que Dios hace apunta a su gloria. Entonces, él da instrucciones. Primero pone generosidad. Luego, luego, da instrucciones a su pueblo. Produce obediencia. Y entonces ahora dice, harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Eran cosas preciosas de ese tiempo. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra. Y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Se da cuenta que Dios dio instrucciones de material, de color y de cómo se iba a hacer y cómo una iba a estar unida con la otra. ¿Por qué era importante que cuiden los detalles? ¿Y por qué Dios muestra que él es un Dios de detalles aquí, verdad? ¿Por qué? Porque todo tenía una simbología. Ese tabernáculo estaba destinado a mostrar la gloria de Dios. Entonces, ese tabernáculo debía hablar de la gloria eterna de Dios. Dice, y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta las hadas harás en la primera cortina y cincuenta las hadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las las hadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también cincuenta corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de treinta codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás cincuenta lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y cincuenta lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Quizás si un costurero oye esto que estoy leyendo le va a entender más que usted y yo. ¿Verdad? Hasta donde yo percibo es como que esta es una cortina. Lo voy a hacer con esta. Esta es una cortina y son lazos que hay que irle haciendo así. Cada cierto tiene que tener cada cortina cincuenta lazadas. ¿Verdad? Y otro asunto que le está diciendo es tener cuidado de que la una esté contrapuesta con la otra. ¿Por qué? Porque esas cortinas van a ser tesadas. Entonces, ¿qué pasa cuando usted hace una lazada en un lado y acá está más arribita? Y tironea, ¿qué pasa? No tensa bien, no tensa de la manera correcta. Voy a poner aquí. Dios da instrucciones precisas. Perdón. Ahora sí. Dios da instrucciones precisas respecto del cortinaje. Dice aquí, estableció colores, estableció tipo de tela, creo que aquí hay que poner tipos, estableció tipos de tela. Otra cosa que estableció es estableció el modo de costurarlas, estableció cómo estarían unidas las unas con las otras. Fíjese que dice, harás así mismo cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Una cosa que más que me faltó aquí es, estableció, antes de estableció colores, voy a poner aquí, usted póngalo como quiera en su... en su... en su... estableció... medidas... cómo estarían unidas las unas con las otras. Dice, y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. colgará sobre los lados del tabernáculo. Estableció... cómo se las montaría. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero, de pieles de carnero, teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que esté en derechas. Estableció... voy a poner... esto fue hasta... hasta el 14. 2. Dios da instrucciones precisas respecto de las bases de montaje. versículo 15 en adelante. Mire, dice... Pero antes de pasar a lo del 15, quiero mostrarte algo aquí. ¿Usted se acuerda que ellos aquí ya recibieron los diez mandamientos, verdad? ¿Se acuerda que ellos recibieron la ley ya, no? Y... uno de los diez mandamientos dice... No te harás imagen... ni semejanza... de lo que está... en el cielo, o en la tierra, o debajo de la tierra. ¿Dice así o no dice así? La pregunta que surge aquí es... ¿Es pecado... dibujar... o hacer dibujos? ¿Es pecado tener imágenes? ¿Sí o no? Pues no. Aquí parece que hubiera una posible contradicción. Si ustedes se fijaron en el versículo... uno... ¿Qué dice ahí? A ver... ¿Alguien lea menos el versículo uno? ¿Qué son querubines? ¿No son imágenes? ¿Y ahora? El Dios que manda que no se hagan imágenes... está pidiendo imágenes aquí. ¿Qué sucede con esto? Es importante saber interpretar la Biblia... y lo maravilloso es que la Biblia interpreta la Biblia. El Señor dice en el mandamiento... no te harás para adorarlas... para inclinarte a ellas... para venerarlas... no te harás para eso... imágenes. Porque durante mucho tiempo... el pueblo cristiano, evangélico... no, no, no... pero no hagas un dibujo... no, no... Hicieron un dibujo de Abraham... yo vi un dibujo de Abraham, hermano... en un restaurante... no me canso de contarlo... ¡Qué obra artística maravillosa! Yo quisiera que usted haya visto la cara de Isaac... y la cara de Abraham... porque ese cuadro de Abraham... es Abraham con el cuchillo... acomodándolo ya para darle... y la cara de Isaac y todo... y allá de fondo... el carnero entrelazado por los cuernos... una obra espectacular... no es malo tener un dibujo... lo que es malo... es tener un dibujo que represente a Dios... ¿está aquí? un dibujo que represente a Dios... no... y... y... y tenerlo... como una manera de... ah, no, es que así me incentivo... a creer en Dios... o a inclinarme a Él... o venerarlo... o adorarlo... como decía mi hermana... entonces... oye, ¿no hubiese sido malo? si me pinto un ángel en mi casa... ¿será malo? ¡No! el asunto es para qué lo dibujo... yo tengo por ejemplo... unos dibujos que me regaló una hermana... una hermana que se iba de viaje... me los hizo fabricar... parece con algún... con algún fabricante de marco... y es un dibujo que... de la pesca milagrosa... y otro dibujo es el de la mujer samaritana... yo los tengo en mi taller... no los uso para... para venerarlos... pero... alguna vez miro... y me acuerdo de la... de la historia de la samaritana... y me pongo a meditar en la... en lo de la... lo de la samaritana... y etcétera... y miro la pesca milagrosa... y siempre me acuerdo de Juan... de cuando... del último capítulo de Juan... cuando el Señor les aparece... y les sirve de comer... y los restaura... y restaura a Pedro... y todo eso... entonces hermanos... ¿por qué te hago toda esta conversación? porque es importante... que no seamos... eh... religiosos... radicales... de acuerdo a nuestra propia... eh... justicia... es importante que observemos la palabra... mmm... aquí hace... aquí pide que hagan querubines... y no solo... no solo iban a ser... eh... pintados querubines... usted va a ver que en el arca... también pide querubines... pero ellos no se inclinaban a los querubines... ellos no adoraban querubines... ni adoraban ángeles... tampoco adoraban el candelero de oro... y tampoco adoraban... los panes de la proposición... no... lo importante es entender esto... todo lo que había ahí... era de esta tierra... hecho en esta tierra... pero cumplía un propósito... ¿cuál era ese propósito? eso... la gloria de Dios... correcto... cualquiera... no se sabe... no había fotógrafos... en esa época no había Facebook... entonces no hay manera de saber cómo era... hay gente que hace... a ver... por inercia nos lo han metido desde niños... a ver la imagen de un... yo les digo... descríbanme... una imagen que hayan visto del Señor Jesucristo... chiquito y dedos azules... ¿qué más? pelo largo... ¿qué más? túnica blanca... ¿usaba barba o no usaba? ah... miren ustedes... correcto... eran morenos... eran diferentes... ¿verdad? y entonces... por ende... sabemos que esas imágenes que vemos... no son al Cristo... entonces no nos inclinamos... igual que las imágenes... no... no... no usamos las imágenes para adorarlas... ni nada de eso... pero... no tenemos que ser de esos... no, no, no... ay... aquí está el diablo porque hay un dibujo... no, hermano... no... y acuérdense... todo lo que se hace... se hace... para la gloria de Dios... todo lo que yo tengo en mi vida... todo... tiene que glorificar a Dios... todo... mis talentos... mi belleza... mis hijos... mi familia... mi cama... estoy hablando... mi lápiz... todo lo que tengo... tiene que glorificar a Dios... me gusta porque Dios manda hacer... una casa para él... de cosas de esta tierra... y la tierra no lo puede contener... y le está mandando hacer una casa donde él va a habitar... ¿sabe de qué me habla eso a mí? de humillación... el Dios Todopoderoso... se humilla... a morar entre los hombres... y eso es lo que usted ve... y eso es lo que vemos... en el trato de Israel... eso es lo que usted y yo vemos... cuando el Señor Jesucristo vino... y eso es lo que vemos con el Espíritu Santo... el Espíritu Santo ahora... se humilla a morar en nosotros... qué precioso... percibir la humildad de Dios en esto... qué precioso... así que lo vas a hacer de esta manera... sigo... versículo 15... harás... no quiero ni hablar de esos cuadros... estoy cansado de hablar de esos cuadros... pero en realidad... sí hermano... cuando aparece alguien... por muy cristiano evangélico... que se diga... que te quiere vender unos cuadros... que son milagrosos... despachalo... te lo manda el diablo... si te vienen a ofrecer unos ángeles... que te van a proteger del diablo... es mentira... te están estafando tu plata... no compres eso... no compres... si te mandan comprar una pañoleta... porque esa pañoleta... es del reino... y la usas para protegerte... despachalo al vendedor... sacale la Biblia... amén... nosotros no somos fetichistas... que dije yo... no nos apoyamos en ningún tipo de objeto... eso incluye el aceite... para los aceitadoritos... que ahí... voy a ir a este... me aceito en Teringo... eso incluye el aceite... no hacemos fetiche... hacemos las cosas... como Dios manda... fíjese que aquí no dije... usted va a ver más adelante... que no dice... bueno y a Moisés le pareció... que en vez de 50 las hadas... quedaba mejor con 48... y lo hizo así... no... tenía que hacerlo... como... según... y conforme Dios lo mandó... amén... sigo... y harás para el tabernáculo... tablas de madera de acacia... que estén derechas... la longitud de cada tabla... será de 10 codos... y de codo y medio... la anchura... otra vez... Dios... estableció... la longitud... y la forma... de las bases... dice... dos espigas tendrá cada tabla... para unirlas una con otra... así harás todas las tablas del tabernáculo... harás pues las tablas del tabernáculo... veinte tablas al lado del mediodía al sur... y harás cuarenta bazas de plata... debajo de las veinte tablas... dos bazas debajo de una tabla... para sus dos espigas... y dos bazas debajo de otra tabla... para sus dos espigas... y al otro lado del tabernáculo... al lado norte... veinte tablas... y sus cuarenta bazas de plata... dos bazas debajo de una tabla... y dos bazas debajo de otra tabla... y para el lado posterior del tabernáculo... al occidente... harás seis tablas... harás además dos tablas para las esquinas... del tabernáculo... en los dos ángulos posteriores... las cuales se unirán desde abajo... y así mismo se juntarán por su alto... con un gosne... así será con las otras dos... serán para las dos esquinas... de suerte que serán ocho tablas... con sus bazas de plata... dieciséis bazas... dos bazas debajo de una tabla... y dos bazas debajo de otra tabla... harás también cinco barras de madera de acacia... para las tablas de un lado del tabernáculo... y cinco barras para las tablas... del otro lado del tabernáculo... y cinco barras para las tablas... del lado posterior del tabernáculo... al occidente... y la barra de en medio... pasará por en medio de las tablas... de un extremo al otro... y cubrirás de oro las tablas... y harás sus anillos de oro... para meter por ellos las barras... también cubrirás de oro las barras... y alzarás el tabernáculo... conforme al modelo que te fue mostrado... en el monte... eh... ¿saben hermanos? este... una cosa interesante de esto es... Dios estableció la longitud... y la forma de las bases... Dios escogió... el material... voy a poner entre paréntesis... madera... y plata... Dios escogió... o Dios estableció... cómo... se armaría... o Dios estableció... el montaje... voy a poner... el montaje... Dios estableció... cómo se iba a armar... oye vas a armar... hay una parte que va al occidente... otra parte va al oriente... la que va al occidente... va a ser así... la que va a dar al oriente... va a ser asá... si usted se da cuenta... Dios está... a pesar de que Dios... no lo está haciendo... Dios está gobernando... todo lo que se está haciendo... y esto a mí... me muestra una cosa... aunque Dios... delega funciones a los hombres... Él les da instrucciones precisas... de cómo se hará... así que cuando usted no sepa qué hacer... pregúntele a Dios... por lo general... todo lo que tenemos que hacer... o toda duda... respecto de algo que tenemos que hacer... ya está instruida... desde antes... amén... cuándo se instruyó... a ver... cuéntenme alguien... quién sabe de eso... el que me diga eso... y doble porción de... pan con mantequilla... en la palabra... mis amados... lo que vamos a vivir... ya estaba instruido... de antemano... sabemos qué hacer... en toda situación... a ver... qué hago cuando odio a alguien... muy bien... sabe harto usted... perdonar... perdonar... a ver... qué hago cuando me quiero divorciar... jaja... amén... jaja... si aquí la palabra... corta para adentro... es así la cosa... qué hago cuando no sé qué hacer... qué instrucciones da la Biblia... respecto de qué hacer... cuando no sé qué hacer... eso... si usted se da cuenta... todo lo que usted... necesita saber... para que Dios... more de verdad en usted... está establecido en la Biblia... dice en el versículo... otra cosa que quiero mostrarle... es... madera... esto es madera... oro... y plata... hermano... una cosa que quiero mostrarle... acá arriba yo le mostraba... las imágenes... el asunto de las imágenes... quiero mostrarle también... que en la parte de arriba... manda a hacer... unas... unos velos... de tela... de piel de animal... se acuerda... que dice por ahí... usted sabe que yo leyendo... no me acuerdo dónde lo leí... pero... esas... esas pieles de animales... tenían una manera de usarlas... la gente de esa época... y el Señor las mandó a hacer... de una manera tal... que... se ponía... el... el cortinaje... del... 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 del santuario... y encima de ese cortinaje... se ponía... otro cortinaje... de... de piel de animal... y encima de ese cortinaje... encima de ese otro cortinaje de piel de animal... había otro... lo que... lo que... la función que cumplía... impermeabilizaba... entonces cuando llovía... cuando... no había problema... si llovía... si caía agua... no pasaba nada... no se mojaba nada... de lo que había adentro... era... hermetizaba de alguna manera... pero por otra parte... ¿sabe lo que hacía la piel? eh... aislaba del... del calor... ¿mhm? claro... entonces... eh... piensa... piensa en esto... en detalles que nosotros jamás pensaríamos... Dios... piensa... Dios es un Dios de detalles... yo no sé... Él sabe... yo no puedo... Él puede... yo no conozco... Él creó... entonces... no hay cosa... que yo no pueda poner en manos de Dios... y no hay cosa que Dios me haya encomendado a mí... eh... que yo... pueda no hacerla... ¿sabe por qué? porque Él mismo es mi recurso para hacerla... Dios mismo es nuestro recurso para hacerla... versículo 30... perdón... 31... dice... también... también... también harás un velo de azul... púrpura carmesí... lino torcido... será hecho de obra primorosa con querubines... y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro... sus capiteles de oro sobre sus bazas de plata... y pondrás el velo debajo de los corchetes... y meterás allí del... del velo adentro... el arca de testimonio... y aquel velo usará separación entre el lugar santo... y el santísimo... ¿sabe? ese velo que Él está mandando construir... es el velo que Él iba a romper... ¿se acuerdan? voy a poner aquí... tres... Dios... da instrucciones... respecto... del lugar... santísimo... versículo 30... en adelante... dice... una vez más... establece... materiales... establece el orden... mire dice... y pondrás el velo debajo de los corchetes... y meterás allí del velo adentro... el arca del testimonio... y aquel velo hará separación entre el lugar santo... y el santísimo... pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio... en el lugar santísimo... y pondrás la mesa fuera del velo... y el candelero en frente de la mesa... al lado sur del tabernáculo... y pondrás la mesa al lado del norte... harás para la puerta del tabernáculo... perdón... una cortina de azul púrpura carmesí... y lino torcido... obra de reclamador... y harás para la cortina... cinco columnas de madera de acacia... las cuales cubrirás de oro... con sus capitales de oro... y fundirás cinco vasas de bronce... para ellas... cada material que el Señor estableció aquí... tenía un propósito... hermano... otra vez... Dios es un Dios de detalles... y entonces... cada detalle que Dios ha mostrado... cuenta... amén... si usted no lo hace... si usted no tiene especial atención... a lo que Dios le manda... en esas pequeñas cositas... usted estará destruyendo el modelo de Dios... y toda vez que usted destruye el modelo de Dios... Dios va a tener que arreglarlo... ¿sabe qué es lo triste? piensa en esto... si quienes hicieron el tabernáculo... que fueron entre muchos... uno decía... yo lo voy a hacer a mi manera... yo lo voy a hacer... yo mi cortina... voy a hacerla como vos querrás... yo mi cortina... las lazadas de mi cortina... van a ser inversas... ¿ya pensó? ¿sabe lo que sucedería, no? no iba a tener coherencia... supóngase que... vamos a suponer... Judith hace una cortina... Isabel hace otra cortina... Claudita... ¿usted quiere hacer otra cortina, por favor? Mónica le va a ayudar... las bases de madera... las va a hacer Marcelo... las bases de plata... las va a hacer... Antonio... y... y Patrón se va a encargar de recubrir de oro... ok... si usted se pone a pensar... si no hay instrucciones precisas... no va a salir bien... y en lugar de ayudar... por muy buenos que sean en su trabajo... ellos... van a terminar destruyendo la obra de Dios... así... amados míos... nos necesitamos unos a otros... y saben... no se trata de nuestra sabiduría... que dije yo... no se trata... yo una vez... no hay cosa más maravillosa... que cuando las cosas se hacen en unidad... ahora... ¿sabe cuál es la única manera de hacerlo en unidad? hacerlo a la manera de Dios... una vez le dije a unas hermanas... hermanas amadas... ¿será que ustedes pueden hacer una comisión... de refresco? ¡Claro! eran como cinco... terminaron peleadas... porque es que a mí me gusta que al refresco se le eche hierbabuena... a mí no me gusta con hierbabuena... me gusta con linaza... a mí esto... a mí lo otro... ¿qué crees? no hicieron nada... ¿estaba el Espíritu Santo ahí? obviamente que no... ¿qué fue lo que primó ahí? la carne... muy bien mis amados... ¿sabe por qué Dios da instrucciones tan precisas en esto? porque si no la carne hará... y todo lo que es de la carne va para el infierno... todo lo que es de la carne va a ser quemado... las obras de la carne me llevan hacia el infierno... está aquí... entonces ahora... ¿usted sabe por qué es importante que usted... entienda que cada detalle en la Biblia... tiene su relevancia? ahora usted sabe por qué... piensa en esto... ahí él estableció materiales... él estableció orden... anóteselo... anóteselo y me lo dice al final... porque... no quiero... eh... deshacer... el orden... pásenle el librito y que lo anote... entonces... amados... esto es... 30 al 37... y ahí se acaba... estoy a dos minutos de acabar... y ahí me pregunta mi amada... Dios establece... materiales... establece orden... e incluso... establece... la orientación... respecto de los puntos cardinales... si usted se da cuenta... Dios está hablando hasta el pequeño detalle aquí... quiero... mostrarle algunas cosas así... porque... mi intención es cuando terminemos esto del tabernáculo... mostrarle... lo único bueno que yo he visto... realmente bueno... de Benny Hinn... le voy a mostrar un... un video... donde... Benny Hinn explica de una manera... grandiosa... el tabernáculo... lo único bueno que yo he visto de ese señor... ha sido ese video... eh... el... el asunto es... el asunto es este... el asunto de esto es que... madera... cubierta... con oro... para que usted... se vaya entusiasmando con esto... cuando usted vea madera cubierta con oro... siempre está hablando de redención... y cuando usted vea madera cubierta con oro... está hablando de la humanidad de Cristo... y de la Deidad de Cristo... eh... cuando usted ve también... usted va a ver que... eh... se usa plata... y se usa... bronce... el bronce... en muchos casos en la Biblia... representa juicio... esto es porque usted vaya... meditando... pero ¿por qué en el tabernáculo había bronce... que significa juicio... y habría... habría oro... que significa la Deidad... y había madera... que significa la humanidad... otro asunto que si usted... se pone a... a... a indagar... se lo voy a poner como tarea... averigüe cómo era la madera de Acacia... si Acacia se acuerda... googleelo esta tarde... investigue esta tarde... y mañana me comenta... cómo era la madera de Acacia... era recta... era pura... era fina... era torcida... era chueca... cómo era esa madera... averigüelo esta tarde... bueno... entonces... tres cosas aprendimos esta... mañana... Dios da instrucciones precisas respecto del cortinaje... Dios define cuál y cómo será su casa... Dios da instrucciones precisas respecto del cortinaje... Dios da instrucciones precisas respecto de las bases... de montaje... y Dios da instrucciones precisas respecto del lugar santísimo... Dios está diciendo... señores... así lo van a hacer... y así lo van a acomodar... con estas medidas... con este material... y con esta orientación... todo lo estableció Dios... ahora... tu vida y la mía... va a funcionar... única y exclusivamente... cuando... oigamos a Dios... y le obedezcamos al pie de la letra... amén... como Dios manda... sabe de dónde sale la frase... como Dios manda... de ahí sale... hay que hacerlo como Dios manda... hay que hacerlo como Dios manda... entonces... hagamos lo que Dios... nos dice... y hagámoslo como Él... manda... amén... ahora sí... preguntas... correcto... sabe por qué... sabe por qué... lo vamos a ver eso más adelante... dice la hermana... a los hijos de Aarón... Dios le dio instrucciones... y... y ellos... no fue que no cumplieron las instrucciones... cumplieron... y Él los fulminó... los destruyó... ¿sabe cuál era el problema? el problema es que... hicieron lo que Dios mandó... pero no... hicieron del modo que Dios mandó... por eso es importante... los detalles... mi hermano... ahora usted me dirá... bueno pastor... eso era en la ley... ahora yo estoy en la gracia... sí... quiero decirle algo... los detalles... hoy... en tu vida... tienen mayor relevancia... te voy a decir por qué... antes los detalles... eran una condición sine qua non... era una condición que era... debía ser cumplida... sí o sí... para... ahora los detalles... en tu vida... son parte de tu naturaleza... amado de mi corazón... tú eres el templo de Dios... tú eres el templo de Dios... por tanto... Dios te ha hecho... perfectamente su templo... piensa en esto... aunque Dios da las instrucciones... aunque Dios establece el montaje... Dios es tan grandioso... y tan maravilloso... que permite que hombres... participen de algo que es... para gloria de Él... entonces... ahora... 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 aplico a tu vida... y a la mía... Dios nos ha dado... la preciosa gracia... de hacer su obra... en esta tierra... tú y yo... somos la sal de la tierra... y somos la luz del mundo... nunca... va a funcionar... ninguna... estrategia... humana... para hacer la obra de Dios... que dije yo... no va a funcionar... estrategia de crecimiento... estrategia de estadística... y de planes... y esto y lo otro... no funcionan... para con Dios... sabe que funciona... para con Dios... oiga las instrucciones... lea las instrucciones... y haga como... según... y conforme... Dios lo estableció... amén... oramos... no había más preguntas... no... si... mi hermana Judith... sí... sí... también... muy cierto... pasa el tiempo... pasa el tiempo... respecto de lo que preguntó la hermana... o de lo que aportó la hermana... Miriam... dice la hermana Judith... pasó lo mismo con Saúl... y es verdad... Saúl... quiso hacer lo que Dios... lo de Saúl fue diferente... voy a tomarme unos minutos... para... para... y voy a usar la pregunta... para... para enseñar algo... el problema de Saúl... es que Saúl fue a hacer algo... que Dios no le mandó... lo que Dios no le mandó... hizo... y lo que Dios le mandó... lo hizo... a su manera... miren... David... le falló a Dios... en cuanto a... su vida cotidiana... Saúl... le falló a Dios... en el altar... se metió al altar... y no obedeció a Dios... entonces... tenga mucho cuidado... no le falle a Dios... en el altar... las cosas que Dios... acuérdese... usted es templo del Espíritu Santo... acuérdese... usted es un santo de Jehová... un bendito de Jehová... no haga las cosas... a su manera... no las haga... toda vez que hacemos las cosas... a nuestra manera... estamos ofendiendo a Dios... busque las instrucciones de Dios... pregúntele a Dios... y hágalo conforme a Dios quiere... y quiero decirle una cosa más... hay cosas que Dios... me permite a mí... que no se las permite a usted... y hay cosas que Dios... le permite a usted... que no me las permite a mí... entonces... no tome como parámetro... el trato de Dios... para con el otro... cultive un trato personal... con Dios... esté abierto a escucharlo... esté presto a escucharlo... Dios no va a hacer con usted... lo mismo que está haciendo conmigo... ni lo va a tratar a usted... como me está tratando a mí... pero una cosa... sí le puedo asegurar... Dios lo va a tratar... con gracia... misericordia... y amor incondicional... si la actitud suya... es de verdadero templo... hermana Maite... la norma... es igual a la norma... sí... mire... no... podría responderle... eso ahorita... la hermana me pregunta... por qué todo 5-5-5... me imagino que era... para conservar... la forma... en medio de las medidas... no... no es... no es... no es una cuestión... simbólica... aunque puede ser... déjeme que lo... déjeme que lo... que lo vuelva a escudriñar... porque eso lo... llevo más de un año... sin escudriñarlo... ¿amén? pero... es buena pregunta... creo que también... en el famoso video... lo... lo explica... amén... amén... oramos... señor... una vez más... gracias... por habernos reunido... porque estamos aquí... gracias señor... es un poco tedioso... esto del... del tabernáculo... si no le buscamos... un lado místico señor... pero... ciertamente señor... lo que queremos... es hacer tu voluntad... y no queremos... entusiasmarnos... supersticiosamente... queremos señor... de verdad... entender... las razones... por las que mandas... y mandas... pequeños detalles... a veces señor... tú ves... el total... de la obra... nosotros vemos... porciones... solamente... ayúdanos señor... a... caminar... en tu verdad... ayúdanos a... entender tu verdad... y ayúdanos a... obedecer tu verdad... señor... gloríficate en cada uno... de mis hermanos... y en mí... te lo suplicamos... en el nombre precioso... del señor Jesucristo... amén... y amén... y amén... y amén...